i buenas como están habilidad buenas me siento en la obligación siento que ustedes merecen una aplicación por muchas cosas que han pasado por cosas que se han dicho que realmente no son como como algunos creen como algunos dicen o como lo están queriendo hacer ver entonces pues yo no me siento realmente no me siento contento y creo que muchos se merecen saber realmente cómo han sido las cosas afortunadamente afortunadamente como que sospeche que podría pasar y afortunadamente tengo pruebas tengo pruebas en mi celular donde se muestran cómo son las cosas saludos hasta medellín colombia para mí ángela yepes saludos para erika medina cómo están familia espero que se encuentren muy bien espero que su situación bueno puedo que ustedes estén pasando muy bien incluso incluso mejor que yo qué alegría siempre que vengo que saben que ustedes están aquí saludos giros mara saludos hasta bogotá para nicole si fue en nicole si fuentes bueno entonces como decía y yo soy directo no me gusta dar con rodeos las cosas no hay muchas han subido vídeos donde me han grabado de lejos supuestamente me dan un beso me digo supuestamente porque porque las cosas no son no sucedieron así tengo pruebas digo afortunadamente tengo pruebas en mi teléfono afortunadamente creo que hasta se me ha hecho una costumbre de estar siempre grabando como porque ya como ya no es la primera vez que sucede que alguien graba un vídeo que sube y dice sabes que no estuvo sino tal cosa está haciendo otra cosa estaba con tal persona entonces nada como que ya me pasó uno ya me pasó más de una vez y como dicen como dice como dice acá en mi región en ecuador en algunas partes no se encuentran en todos los lugares eran lo mismo pero dice una voz a la vez capa en el cuerpo una sola vez castra en el cerdo pero les voy a mostrar por qué como le digo afortunadamente tengo pruebas no me demuestran cómo son las cosas a que yo no aguanto una que yo no aguanto una está bien como tú digas qué tal como está aquí se lo digas miren 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 les voy a mostrar les voy a mostrar claro si quieren que les muestre sino tranquilo que no que se quedarán me doy cuenta que mucha gente que siempre va a estar de bueno está bien que entre mujeres se apoyen algo para funcionar algo para reflexionar no confíen en cualquier persona sabemos que un rostro bonito no necesariamente significa un buen corazón sabemos que un que hoy en día es difícil confiar cualquier persona y créanme que nunca 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 dejamos terminamos de conocer a alguien así que como les digo afortunadamente tengo pruebas en mi celular donde estoy conversando donde afortunadamente justo grabé la parte en que me estaba y que dicen que en donde yo no estoy culpando a nadie no estoy culpando a nadie por favor y a basurto gracias por lo que dices pero no estoy utilizando la la culpa a nadie y la granja como estás no no estoy solo no estoy con nadie no solo que me ha acompañado con mi brother aquí te estaban llamando ahorita 6 y mire ve les voy a mostrar para no perder tiempo para no perder tiempo ya créanme que créanme que yo no estoy negando nada este es el momento que me estaban grabando este es el momento en que me estaban grabando en el tiempo en que yo estaba no había gastado fruta en serio estaba grandísimo y cuéntame, ¿qué nos pasaba con el 10, cuéntame? no me toqué en ese tema ¿por qué? ¿por qué me dijo que toqué ese tema? ¿qué pasó? porque... es que ya pues... es que ya pues... es que ya pues... ahí me está preguntando por Mayito ahí me está preguntando por Mayito está preguntándome que le digo que por favor no me toque ese tema porque sinceramente no me apetecía hablar de ella y ese vídeo y ese vídeo fue eso fue hace días creo que fue, si no me equivoco fue el siguiente día de lo que pasó de lo que usted dijo, pero bueno sigamos viendo para que se desengañen no me esperaba que la broma terminó así claro, no yo, pero ¿en la etiqueta dice ella? no, nada, yo te... yo fue a ver mi ropa ¿ya? con la gente, 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 con ella, pero... ajá ella no sabía no sabía lo que había pasado de que yo había ido a ver mis cosas y que me encontré con tremendo sopresita porque incluso me decía oye, ¿por qué no regalas? ¿por qué no regalas las cosas, Mayito? ¿sabes qué? eso solamente no fue una broma que terminó mal y todo y le dije, oye, ¿sabes qué? no me toque ese tema fui a buscar mis cosas y muchas recogerán fui a buscar mis cosas, mi ropa nada más en parte, la ropa fue una excusa sinceramente yo quería encontrar a Mayito, a Lario y sabes que, quizás las cosas salieron de control hablar, arreglar, como siempre yo siempre he creído que las cosas se arreglan hablando, pero entonces, pues como ven como ustedes saben encontré hasta el individuo, hasta ese individuo con mi ropa puesta esa es la parte esa es la parte creo que esa es la parte en que dicen que me estaban dando un beso fíjense que a mí no me en ningún momento hay un beso en ese momento eso va a pasar ya nada más a dar cuenta y sabes que yo no era una broma, no pensaba que iba a quedar todo así y la camisa, o sea, yo creo que eso fue real de ella, de ella de todo eso ¿y qué piensas de eso? no sé no lo que no sé ¿qué es eso? no sé en ese momento sí hubo un beso pero hey miren lo que hubo y miren lo que pasa de ahí le digo que no me lo esperaba le digo que no me lo esperaba y ella me dice uy, discúlpame, es que no sé cómo contenerme o sea, quizás ella sí sentía algo por mí quizás ella sí sentía algo por mí pero hey sí, me besó pero hey en seguida le digo oye, ¿qué te pasa? o sea, no me lo esperaba obviamente no le iba a empujar o o o a darle una cachetada o algo porque o sea, no pero y créanme que en ningún momento sentí que estaba haciendo algo malo porque como ya a mí me habían me habían y de frente pues no creí que que sea necesario y les muestro lo que sigue el video más lo vuelvo a poner en la parte de que ella me da el beso y miren miren escuchen lo que digo ¿por qué me besas? no es que digan yo no sabía cómo contenerme ¿cuánto bebé? o sea yo estaba hace tiempo que hace tiempo que hace tiempo quería hacer eso yo no sabía lo que ella sentía obviamente siempre lo había ignorado solamente que Mayito era su amiga y por eso no nunca lo había hecho pero cuando pasó lo que Mayito hizo pues obviamente ya pero aún así vean que yo me río y digo que no sé no sé no sé entonces no me hago la víctima y no he negado nada no he negado nada pero me gusta dejar las cosas claras primero primero que nada una ¿qué haces cuando tu pareja de frente te dice oye tengo a otro y es más te lo saca del mismo cuarto o sea obviamente de un cuarto de la casa te presento a mi novio tú creías que era que era tu pareja te presento a mi novio o sea no me voy a quedar con los brazos cruzados después de eso al siguiente día cuando fui a ver mi ropa este individuo tenía puesto tenía puesto mi camisa entonces no estoy no estoy diciendo ¿sabes qué? soy un santo no estoy negando nada no he negado nada sí ella me besó sí lo acepto me besó pero fue algo de unos segundos en donde después de eso después de eso le digo oye ¿por qué me besaste? o sea ¿qué pasó? ella me explica que sí que hace mucho tiempo sentía algo pero que no se había atrevido porque Mayito es su amiga pero como en este momento Mayito ya no querían o sea ya tenía otro pensó que su amiga había tenido algo conmigo antes o sea no hay delito pero aún así no lo hice o sea fue un prácticamente un pico un beso lo acaban de ver cuál fue el beso que hubo y donde claramente le digo oye ¿sabes qué? oye tranquilo que tú y yo nada más solo somos amigos que estuvo mal sí en ese momento nada más sentía que necesitaba hablar con alguien ustedes saben que cuando pasan esta clase de cosas hay cosas que no puedes conversar con un hombre pero que puedes conversar con una mujer y así pasa dependiendo de si eres hombre o mujer entonces conversé quería conversar nada más con ella pero yo parece que pensó que quería otra cosa y ahora les dejó claro ¿saben qué? sí hubo un beso pero fue algo de un momento donde le dije sabes que no no puede pasar esto no puede volver a pasar así que quería una explicación se las doy no he negado nada no me hago el santo tampoco digo que todo lo que digan es cierto ah esto no tenía nada ok está bien yo soy el peor sí está bien yo por eso por eso nunca me gusta dar explicaciones de nada porque la gente siempre va a creer lo que lo que quiere creer por eso no me gusta dar explicaciones de nada ah yo soy un aprovechado ok yo empecé con la broma tú empecé con la broma no tiene la culpa está bien que yo soy un poco de raño dicen por acá no en este caso yo tenía se me ocurrió lavar porque no sé ya me ha pasado otras veces que dicen que he hecho algo que dicen que he dicho algo y cosas que no he dicho entonces esta vez la estaba grabando la estaba grabando para mostrar después y si hubo el beso pero hey es que yo estoy seguro que hasta la pasada más de uno siempre 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 pasa que tenemos un amigo una amistad a quien consideramos a quien consideramos como tal que confunden las cosas y ya está bien me dio el beso pero hoy sabes que somos amigos esto no puede pasar si me dejé llevar desde que le di un pico en el momento cuando Mayito me mostró a su a su novio a su novio no sé si la verdad no sé si era mentira pero es lo que ha dejado claro hasta ahora pues yo para defender mi ego ahí fue mi ego nada más actuó si le di un pico ahí pero este de aquí literalmente fue el segundo este sí fue un beso pero hey hasta ahí nada más así que digan lo que digan tengo mi conciencia tranquila no me he vuelto a ver con Adriana ojalá la vea pronto para saber cómo está y pues bueno de todas maneras creo que en el momento soy libre de salir con quien sea con quien quiera sin tener que dar la explicación a nadie les quería explicar a ustedes lo que había pasado ahí está el video claramente donde escucharon y si no creen pues vuelvan a repetir el video y revisen donde le digo oye ¿sabes qué? ¿por qué me besaste? no me la esperaba ella me dice que sí que que ah es que fue lo que dijo ah que hace mucho que había querido hacerlo pero como Mayito era su amiga era su amiga porque al parecer ya al parecer ya no ya Mayito le dejó claro que no la considera como tal así que bueno no respondo más comentarios si soy el peor o quizás son mucho peor de lo que dicen les deseo lo mejor del mundo como siempre les mando un fuerte abrazo gracias por el cariño gracias por siempre estar aquí deseo lo mejor del mundo bye 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 Adiós.